Busco respuestas honestas, conocer esas soluciones reales a sus vidas. Porque en los momentos alegres o de dolor se toman decisiones difíciles, pero de igual forma se aprende a reír para seguir creciendo. En esta hora conversaremos sobre cómo vivir la vida de una forma sincera, genuina, inesperada, porque se puede hacer uno a uno. A veces se me mezcla una ópera, una escena de una ópera, una melodía con una pieza que estoy dirigiendo, una que estoy tocando en el piano, una cosa terrible. Tuve una decepción bien grande, pero la saqué adelante con mi negocio, porque es así, a veces suceden cosas y lo saqué adelante, en verdad que después cogí hospital, pero para adelante. La vida es, tú sabes, se te puede ir súper rápido. Y yo dije, yo tengo que irme dirigiendo hacia donde yo quiero estar. Primero se impresionan, me odian y poco a poco me van cogiendo cariño. Y si no, me odian más al final. Pero por lo menos levanto pasiones y eso es lo importante. Mira, yo tenía tantas y tantas ganas de conocerte. ¿De verdad? ¿Por qué? Pues porque la primera vez que yo supe de ti que alguien me leyó algo que tú escribiste, yo quedé totalmente en shock. ¿Qué fue? No te voy a decir. Alguna barbaridad, ¿verdad? Pero una barbaridad total. Y yo no soy madre Teresa de Calcuta. No, yo no soy. Pero yo dije, wow, qué fuerte. Así que como que, pero con el tiempo empecé a leerte. Me fuiste cogiendo cariño. No cariño. Es que eso pasa, eso pasa. Primero se impresionan, me odian y poco a poco me van cogiendo cariño. Y si no, me odian más al final. Pero por lo menos levanto pasiones y eso es lo importante. Yo tengo un amigo que dice que tú lo que eres, eres un shocker. Que lo que quieres es llamar la atención. No sé si llamar la atención porque no sé, no sé si es la palabra. Pero me gusta, me gusta. Tal vez no se haya. No, a veces hasta molestando. Es molestando simplemente. Es provocar. Sí. Sí, podría ser eso. Provocar con lo que escribes. Sí, sí, me gusta. Es que, ¿cómo te digo? Hay veces que la gente, no sé, no, tienen una falsa moralidad y no dicen ciertas cosas. Y yo lo digo y les escandalizan, pero lo están pensando. Lo están pensando. Yo simplemente soy el vehículo. Cojo los palos. Pero yo soy el vehículo para decir lo que todo el mundo está pensando. Ok. Tú eres Alexis Zárraga. Y esta maceta mía, en fin. Sí. ¿Qué es un personaje? ¿Cómo eso? Como un personaje. Eventualmente yo no sé si se ha vuelto un seudónimo a veces para escribir, pero yo no creo, yo creo que tiene la maceta menos mentira un montón mío. Lo que pasa es que a mí me encanta el humor negro. Y la gente tiene que entender que no es literal ese tipo de humor. Simplemente tú vas a decir algo para hacer reír, no sé, escandalizar. Pero no quisiera decir que un personaje, porque un personaje es algo que alguien lo deja. Por ejemplo, un actor. Raúl Calderón hace de Papo Swing. Él deja papo en la tarima y luego se va a hacer su vida. Yo tengo un montón de maceta minofén. Y comenzó con un personaje que yo me iba a, o sea, en esos tiempos era mucho más al core de lo que soy ahora. Pero eventualmente se fue convirtiendo en otra cosa y yo creo que ya es un seudónimo. Ya es alguien que yo utilizo para firmar y escribirlo. Dices que maceta minofén tiene cosas tuyas. ¿Qué tiene de ti? El humor negro ese que ofende. Eso es bien mío. Sí, el humor, el humor, todo ese humor de que maceta minofén es mío. Pero yo quisiera que la gente no lo coja a pecho, no lo coja literalmente. El humor te ofende. ¿Y no te molesta? No. ¿Hay alguien que te ha llamado y te ha puesto para tu número? Bueno, un montón de gente, pero es que la vida es demasiado corta, mira, Aida. Hay que cogerlo de vacilón. No se puede llevar tantas cosas al pecho. Y la gente, cada vez el humor está más frágil. Y la gente se enchisma por cualquier cosa. Y tú te bandeas entre el periodismo serio y entonces esto otro. Y cuando estás escribiendo el periodismo serio, a veces se te... Por lo menos en el proyecto que yo estoy ahora que se llama elcarce.com, pues ahí estamos... Yo tengo mano libre. O sea, puedo estar... No tengo que ser tan serio con los estándares que tiene el periodismo. Me puedo ir más subjetivo. Algo que no tiene el periodismo porque el periodismo tiene que ser objetivo y tú tienes que contar las dos partes. Yo puedo ahí jugar con mi opinión. Pero sí. ¿Y quién es Alexis Zárraga? ¿A dónde tú saliste? De Ponce. De ese... Del París de Puerto Rico. Que es Ponce. Ajá. Pues yo vengo de ese lugar y nada, no sé ni cómo termine por acá, por los San Juanes, pero... ¿Por el parking? Pero estamos haciendo alguito. Por lo menos estoy poniendo el nombre de Ponce en alto. ¿Y tu bachillerato fue en comunicaciones? En comunicaciones, producción de radio y televisión. Yo no estudié periodismo. Eso se enchiman los periodistas conmigo por eso. Todo lo que es el purismo, tú sabes, que siempre tú tienes que estudiarte y vas a hacer eso. Y especialmente en el periodismo, que es como este monte del Olimpo, donde están estos seres, que ellos lo saben todo. Pues yo venir, yo soy un outsider. Y sí, se molestan. Pero fíjate, en mi caso, fue que a mí como que nunca me lo creyeron. Y yo tengo un bachillerato. Yo tengo un diploma. Que lo dice. Sí, sí. Pero como que nunca me lo creyeron. Y se lo compró, se lo dieron por la mamá. Ella fue tres veces al salón y se lo regalaron el bachillerato. Así mismo. Son así. Así mismo. Y entonces yo, pues, tú sabes, como que siempre me sentí como tan bien como que afuerita. Es una lucha. ¿Te ha costado? Sí, sí, pero es bueno. Bueno, porque el estar de afuera, ellos están, no sé, viendo las cosas en una caja. El yo no venir de esa formación, lo veo todo distinto. Y no sé, por lo menos a mí me gusta. Ha funcionado también. ¿Y qué cosas son las que te preocupan verdaderamente? Que te hacen buscar esa vertiente para llevar esos mensajes de... Bueno, yo tengo una hija. Yo tengo una hija. Y yo quiero que Puerto Rico mejore. No por mí. Yo no sé, yo quizás me muero mañana. Pero yo quiero mi descendencia. Yo quiero que esté bien. Y mi preocupación es unida por los míos, por los que vienen detrás de mí. Y, contra, si puedo hacer algo, no simplemente el chiste y el vacilón. Si puedo dejar un mensaje que va a durar, va a perdurar, pues, caramba, ¿por qué no hacerlo? Y el día que tú nena leas las cosas que tú escribes. Yo creo que se va a escandalizar, pero yo la estoy preparando porque mi nena también tiene un humor bien extraño. ¿Heredado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo le digo, desde ahora yo la estoy preparando para que vea quién es su papá. ¿Pues qué le dices? Bueno, mis chistes con la nena son fuertes. Yo no estoy con changuerías. Claro, dentro de la mentalidad de un niño. Tampoco es que me voy over, pero yo tengo la nena. Yo quisiera que tú la conocieras. Vas a terminar loca con ella. Tú estás loco con ella. Se nota que te estás babiando con ella. Sí, sí, sí. Y esa... Paula llegó a mi vida y me cambió. Hace nueve años yo soy distinto. Sigo siendo medio loco, pero con una mitad. Eres distinto. ¿Qué dejaste de hacer? Antes yo era peor. ¿En qué sentido? En todo. Yo era un loco de la calle y me reformé. Sí, pero de vacilar, de... De vacilar. Yo, 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 hace nueve años atrás, yo, hace diez años atrás, yo era un chamaco, lo mío era la bebelata, el vacilón. Hace literalmente seis años yo tuve dos choques, pérdida total, un mismo año. Eso fue yo. Yo esbaraté un carro, me compro, estuvo como tres meses sin carro, me compro otros ocho días lo esbarato. Yo estaba loco por ahí. Una vez llega Paola, las cosas se enderezan y me dio un norte. Y desde ahí he cambiado para... Sigo teniendo unas cosas del pasado, pero ya yo creo que me he ido mejorando. Reformándote. Sí, sí. Por lo menos, por lo menos ya me puede dormir tranquila. Entonces, hay algo que a veces me estremece un poco de tus escritos. Obviamente te gustan las mujeres. Claro. Pero eres misogino. No, porque así siempre me calían. Mira, las mujeres pueden, pueden, hacen temas de relaciones. Y ustedes se defienden. Yo defiendo a los varones y me dicen misóginos. ¿Por qué? Yo simplemente estoy diciendo la otra, la cosa es que la otra parte a veces para que se defiendan son medio, son medio bobos. Ajá. Estoy sacando cara por ellos. Entonces, yo estoy cogiendo todos los cantazos. Pero tú no te has dado cuenta de que la mujer siempre ha estado atrás. No, ¿qué va a ser? Entonces, que usted... Si tú supieras que mi mentalidad es que realmente todos, o sea, todos somos iguales. Esa cosa de los hombres de ahora, del siglo XXI, no están con las cosas de los hombres de los 60, de nuestros abuelos. Nuestros abuelos eran bien machistas, creían que la mujer era de la casa. Nosotros, esta generación no cree en eso. Nosotros siempre las hemos visto iguales. Yo tenía muchas más jefas, todos mujeres. O sea, simplemente saco la cara por ellos y me cae arriba. Sí, pero es que es esta dinámica, como esta cosa del reggaetón y la vaina y la cosa esa que hay que... Pero eso no es malo a la mujer que le gusta el reggaetón. Yo estoy hablando de las letras. No sé. Bueno, yo estoy hablando de todo. ¿Será que yo soy de otra generación? Yo creo que es eso. Sí, yo creo que es eso. ¿Tú te estás vendiendo caro conmigo? No, te estoy diciendo la verdad, si yo soy honesto. ¿Y tu mamá ha leído las cosas que tú escribes? Sí, me regaña. ¿Te regaña? Sí, me regaña. ¿Qué te dice? Y ahora más, mami, mami descubrió las redes sociales y me tiene velado. Me tiene velado y no entiende el chiste, porque mi mamá es bien seria, bien religiosa, y me escribe, tú no debes decir esto de tal persona. Sí, me regaña. ¿Qué ha sido? A mis 33 años ahora tengo mami regañándome por cosas que yo escribo en las redes sociales y yo escribo desde que tengo como 20, 19 años, como cambian las cosas. Ella te dice, yo no te crié así para que hicieras eso. Sí, sí, sí. A mí me escribe así, a veces me habla por Twitter y yo pichando yo, yo no le voy a dar follow. Yo no le voy a dar follow porque imagínate. ¿Y qué ha sido lo peor que tú has dicho por las redes? He dicho cosas que me han metido en problemas en el trabajo. Por el mismo humor negro, he tenido líos. Una vez yo tiré unos tweets ahí medio problemáticos que no se entendieron y tuve un problema en un periódico que yo trabajaba. Y cuando me voy a este otro periódico nuevo a Mitro, también tuve unos problemas porque yo dije algo de los perros, de la gente que lleva a los perros por ahí y no recoge las necesidades de los perros. Pero mi crítica era hacia las personas, que vamos a mantenerlo. Y lo entendieron mal. Y me callaron todos los animal lovers. Yo era el enemigo público de los perritos en Puerto Rico. ¿Y alguien te ha celebrado lo que tú escribes, que tú te hayas quedado como, mira, este me sigue, mira? Claro, claro, un par de gente que me encuentro. Ayer los muchachos de cultura me dijeron, yo te sigo. Y yo así mirando, casi llorando. Pero me gusta cuando la gente me lo dice. Porque dentro del vacilón también yo he escrito cosas bonitas. Y han corrido bastante. Y la gente, claro, uno no lo hace por el aplauso. Pero saber que tú puedes también escribir otras cosas y que la gente se las lleva, pues, 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 pues me gusta, claro. Mira, yo tengo que decir que esto se dio, este, que yo te conociera, porque pusiste un tuit vacilándote a mis invitados. Ajá, ajá. O sea, que tú estabas viendo... Claro, sí, yo lo veo siempre. Si tú supieras, yo me siento todas las noches a ver toda la programación de WPR. Yo la veo tranquilo. Me parece fantástico. Y soy fan de yo-yo. ¿También? Seguro. Por su humor, obviamente. Claro. Además que son leyendas. Sí, sí. Pues, entonces, estabas tirándole a los invitados míos. Te lo estabas vacilando, en realidad. Sí, porque es que estaban mintiéndote. Tú le preguntaste si les gustaba una verdad que les doliera o una mentira que los hiciera felices. Algo así, ¿verdad? Y ustedes decían una verdad que les doliera. Ajá. Y tú sabes que la gente no... Una vez tú le dices una verdad que les duela, se ofenden y te van a tirar a ti también. ¿Y cuántas veces tú me has mentido en transcurso? Hoy, ni una vez. ¡Qué impuse! Ni una. ¿De veras? Sí. Ni una. ¿Ni una? Ni una. Me están mirando como mira a mi mamá. Así mismo, como que yo soy culpable. ¿Por qué? No, pero tú no puedes pasar el juicio antes de tiempo. No, yo no estoy pasando el juicio. Y después mi cara que dice culpabilidad. Yo soy honesto la mayoría de las veces. Eso es precisamente por lo que estás aquí. Porque me dijiste, me encantaría estar. Porque te dije, ven, siéntate. Y me dijiste, qué bueno para que conozcas mi alma. Y yo dije, guau. Mira, mira, este que presumido. No. Tú no le dices a todo el mundo, ven para que conozcas mi alma. Y viste, y te la estoy mostrando. Tú no me estás creyendo, pero yo te la estoy mostrando. Bueno, porque es que hay, o sea, tienes que entender que las, sabes, uno, y ese es el propósito de esto. La gente prejuzga. Sí, un montón. Entonces, yo no te había visto en persona nunca. ¿De verdad? Nunca. Porque mi foto está ahí en la red. Sí, pero está en truquea. No, no es más, pero la cara es la misma. Sí, pero está en truquea. ¿Ves? Sí, sí, está montadito ahí, pero mi cara es la misma. Dice que yo te miro como tu mamá. Sí, mire. Con mi pareja, sí, hay algún problema. Pero en todo lo demás, yo soy honesto, porque eso es un estrés. Estar mintiendo es un estrés. Sí, porque te tienes que acordar. Claro. Y ese estrés de estar, este, pero te dije tal mentira, tiene que machar con esta cosa. No, yo no puedo con eso. Eso es porque aprendiste de alguna. No, es mucho, es mucha atención de eso, oye. Entre trabajo, deuda, tapones, Puerto Rico cayéndose. Ese GPS que no sirve. El GPS que te gusta. Yo no puedo con más estrés, deja eso. ¿Y qué tú quieres que la gente piense de ti? Que hay alguien hablando en los medios con honestidad. Que nada, que simplemente hay un chamaco que quiere decir las cosas. No es que tenga la verdad absoluta jamás y nunca, sino desde mi punto de vista, desde mi esquina. Sí. Y que, nada, que soy un chamaco normal que está diciendo lo que ves. Lo que ves tú, lo que sientes tú. Y yo estoy por la calle como tú y estamos de cheque a cheque. Y él es el otro lado. Hay gente que siente lo mismo. Hay gente que tiene 20,000 cosas y no lo sabe manifestar. Y pues yo lo siento igual y lo escribo y yo puedo hacerlo por ti. No sé si es la pasión. Es como dicen que si tú haces algo que no te gusta, pues entonces es un trabajo. Yo de veras que no me quedo. Este programa llega a ustedes en parte gracias a la tigre uomo. Si tú no quieres ser uno más, tienes que despegarte y decir, espérate, yo tengo que ir allí, acá, allá y tener una... Hoy no, todo el mundo hoy es prima donna. Magui, tú sabes que la mamá de mi mamá era beautician. Como éramos todas antes. Ser el título. Ser el título. ¿Y cuándo cambió eso a estilista? Bueno, cuando ya la industria empieza a crecer y las compañías a desarrollar más productos, pues ya todavía. Entonces es un poquito más sofisticado, estilista, más especialidades. Y las cosas han cambiado desde entonces. Entonces mi abuela era experta en permanentes y así unos pink girls que cuando tú te quitabas aquello. Y con papelito. No, 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 quedaba este afro. A mí me encantaba, me encantaba. Mi mamá practicó conmigo también eso de permanentes. Te los hacía. Uy, Dios mío. Después se le olvidaba que yo tenía... Y cuando yo me quito esto. Como que aquella peste que tenían los permanentes. Esos cabellos. Fue el tiempo para eso de recuperarse. Ahora es otra cosa. No, no, la tecnología... Ahora tú te lo puedes hacer hoy y mañana te lo puedes quitar si quieres. La tecnología y todos los químicos ha cambiado mucho, mucho en la industria de la belleza. Mucha innovación. Tú eres veteran en esto. Tú eres la maestra. Tú eres la mamá de muchos pollitos. No, no, no. ¿Cuántos años ya? Bueno, yo te diría que como 48 en la industria y 41 con negocio y ya libre, como más de 10. ¿Se te hizo fácil esa transición? Sí, yo creo que eso es como un switch que se va marcando y te hace papi y se acabó. Yo dije, ya. Pero con toda esa energía que tú tienes. Bueno, no es que no estoy haciendo nada. O sea, es porque me solicitan. Doy charlas, que si me invitan una novia. O sea, niñas que yo hice para sus 15 o antes de... Después han estado en una peluquería. Búscame a Maggie porque yo dije que cuando yo me casara yo quería que fuera Maggie. Así me ha pasado. Dios mío. Bueno. Y yo pues, ¿cómo te voy a decir que no? Si son gente que es mi vida extendida, mi familia. ¿Eso es cierto entonces de que solo su peinador lo sabe? Es correcto. Sí. ¿Te enteras de todo? Sí, porque uno hace una familia y entonces tienen confianza en ti y es mi familia. O sea, yo he tenido momentos que esas personas que están ahí en mi casa. Claro. Con la comidita o el desayuno o me van a ver al hospital o lo que sea. Están ahí. Sí. A veces vuelve eso y tú de eso sabes. Cuéntame del viajecito de Vidal Sassoon. Ay, ¿quién te contó esas cosas? A ver, yo soy una mujer que me entero de esa cosa. Ay, maravilloso. De veras que... Que eso también fue como que los otros días. Eso fue los otros días. Sí. Yo siempre me sentaba en mi casa con revistas, tú sabes, a mirar y siempre en la parte de atrás venían los anuncios de las convenciones, revistas de belleza. Cuando veo y dicen, ¿qué es la última clase de Vidal Sassoon que se retira? Y yo, ¿cómo? Imagínate con esa pasión que los que salimos de ese tiempo, eso fue la tijera de tú cambiar las siluetas y los cortes. Entonces, pues, teníamos pasión y lo veíamos a él como lo máximo. Y yo decido ir, invito a una empleada mía, después hace arrepiente, después me dice Peter, ay, pero yo quiero ir y ¿por qué tú no me has visto en él? ¿Peter Cardone? Compra, después me llama y me dice, ¿para dónde tú vas? Pues, tan, 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 y resulta que otra amiga se monta por el pasaje y nos vamos a Atlantic City, que trasbordamos, llegamos grave. Nos acostamos y nos recostamos todos en la misma habitación porque así este grupo de colegas que nos amamos viajamos así y nos visitamos muy a menudo. Pues, entonces, esa noche había una gala, entonces benefició a él y otorgarle un premio o whatever, y nos aplicamos mascarillas y cosas, nos vamos para la actividad y cuando nosotros llegamos así, nos acabamos de sentarnos, pagamos tickets para coger la última clase con él que era el otro día y se acercan de la mesa y ¿ustedes de dónde son? Puerto Rico, que Vidal se hace un quiere a ustedes que vayan de modelo mañana para la clase. Las tres, pero es que nosotros pagamos, se le va a reembolsar el dinero y así fue. Fuimos modelo dos días, estando con él, preparando él, en eso él estaba con lo de Beverly y el libro de los, ya sea, de estos de batidas de fruta y nosotros participamos de eso. Termina todo y el último día que nos vamos al hotel, estamos ya afuera en el hotel y él se está despidiendo, nosotros, ¿ustedes para dónde van? Para el aeropuerto, que vengan conmigo en la limusina. Y nosotros pues nos vamos a la limusina. Esto a todos. Lo dejaron en la oficina, Vidal quería morirse. Nos cuenta su historia de cómo él comenzó, un hombre bien humilde, bien abierto, tú sabes, fue fabulosa la experiencia. ¿Ha sido difícil tu carrera? Pues te diría que no. No sé si es la pasión, es como dicen que si tú haces algo que no te gusta, pues entonces es un trabajo. Yo de veras que no me quejo. Y de verdad que los años en donde yo me desarrollé, vivo tan agradecida porque era otro glamour, el tipo de actividad, la educación, los viajes. Fue cuando Puerto Rico fue aceptado en el año 78 como país independiente para competir en las mundiales. Y eso fue una experiencia para mí maravillosa. De ahí pues sí gano la primera de los 10. En la segunda hubo un ups, no salí. Pero entonces me descansaron en mí, delegada, que hoy día pues Peter es el top top de eso. Pero en esos años yo fui más de 15 años delegada de nuestra asociación hoy colegio. ¿Y cuándo tú decidiste no pintarte el pelo? ¡Ay, Dios mío! Soy virgen del cabello. Pero, pero espérate. O sea, porque te dio trabajo. Sí, no. Tú no sabes. Yo llamé como a seis peluqueros amigos míos. Y los seis me dijeron que no. Que no te lo dejaras. Tú estás loca. Como tú te vas a recortar, lo que pasa es que por la condición de mi espalda, las operaciones, los medicamentos, el pelo me estaba que yo parecía una bruja. Y yo era aquí cuadradito y, pero era una cosa que yo no la podía controlar. Y yo, quíteme este pelo. ¿Tú te recortas tú misma? Muchas veces. Muchas veces fue. ¿Cómo? Fue tacto. Y hago así, aquí, tacto. Ajá. La experiencia te da, Dios nos puso perfecto. Mira los ángulos, arriba o por dentro. Cuando tú explicas eso, hay gente que dice, y eso, pues sí, es que eso es parte de él. ¿Tú guardas entonces muchos secretos de todas esas personas que se han sentado en tu silla? Tengo, tengo mis secretos. Tengo mis secretos. Como ellos tienen los míos también. Porque esto es, tanto de uno como de otro. Es maravilloso. Igual que con un grupo de colegas, que eso no se da mucho hoy día. Esa es otra cosa, ¿verdad? Y somos un grupo de colegas que la gente a veces nos mira raro, pero igual que vamos a la casa, que vienen a la mía, que nos quedamos en una habitación y dormimos y viajamos. Que tienen confianza y cosas de sus negocios, que yo invito a que eso, vamos a compartir todo lo que te funciona a ti. Si puedes ayudar a otro, mira, mejor. Puerto Rico todavía va a estar mejor en ese aspecto de la fortaleza de los negocios. Y somos bien amigos. ¿Te arrepientes de algo que hubieras hecho de otra forma, quizás? Arrepentirme de algo, de viajar más. Porque uno siempre con el sí, de no dejar el cliente y dejar el salón, de viajar más. Pero de lo demás no. Ni de mi familia, ni de mi vida. No, de veras que no. No, pero puedes hacerlo ahora si tú estás entera. Bueno, pero bueno, han pasado unas situaciones que a media, no estoy entera, a mitad. La máquina, tú sabes que hay que... No, 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 definitivo, definitivo. ¿Fue difícil ser mujer y empresaria en tus tiempos? No. Cuando ya yo decidí vender, era cuando ya estaba dando el giro de cambio de ese turnover empleado. Imagínate, yo tenía empleado de 20 años. Y de momento cuando empieza ese turnover y yo veo que no les pasiona la educación. Y yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿En qué mundo yo estoy? Y pues sí, tuve una decepción bien grande, pero la saqué adelante con mi negocio porque es así. A veces suceden cosas y lo saqué adelante. ¿Verdad que después cogí hospital? Pero para adelante. Porque es así. Pero uno... Depende como tú lo recibas. Tú sabes como ese refrán que dice, te pueden hacer daño y depende como tú lo recibas. Pues en realidad es así. Muchas veces pues te afecta una boberita así. Sí, sí. Y en otros aspectos pues no, no te pasa nada. Y dices, pero ¿y cómo tú cogiste eso tan grande? Y yo, ay, ya. ¿Pero lo ves como una cosa generacional o tú vas con el flow, vas con las nuevas tendencias y los nuevos movimientos y te adaptas fácilmente? Yo me adapto bien fácilmente. Mis colegas más jóvenes, todo el mundo me invita. Y como tú te vas a decir que yo me siento joven y son menores que yo. O sea, los ocho, ocho, mucho. Mi hijo blanco, como yo le llamo. Y a mí todo ese grupo de colegas más jóvenes que yo me invito. ¿Y cuál es el consejo más importante que tú le das a los que están empezando? Que hay que hacer ese pasito atrás y mirarte dónde tú te quieres ver. Y entonces ahí tú te tienes que desarrollar. Porque no es que ser completo lo vas a hacer todo, pero si te quieres destacar en maquillaje, pues tienes que ir a lo mejor. ¿No? No tanto en productos, en técnicas, en cabello, color. Entonces tú te tienes que educar. Y te tienes que apasionar. Porque si no te apasiona, mi amor, y lo estás haciendo porque hoy todo el mundo quiere tener un salón. Todo el mundo quiere tener un negocio. Y cuando pasas al año, no existe. Qué atrevida yo dejarme este pelo así hoy. Ay, bello, me encanta. Cuando voy a estar aquí conversando contigo. Me encanta. Y yo que me lo lavé esta mañana y mira. ¿Qué? Pero lo tienes. Así. La que te lo recortó, te lo recortó bien. Pues mira. ¿Cuál tú crees que ha sido tu éxito? Que tú dices, esto lo hice yo, solita. Pues, el ser atrevida. El primer salón infantil pelitos, lo hice yo en el año 76. Cuando desarrollé el salón más grande, no había todavía salón grande, yo lo tenía. Y llegué a tener tres en un momento y dije, ay, ¿qué es eso? Llegaron los de las olimpiadas y yo dije, yo quiero ir a competir ahí porque yo voy. Y yo me quedo en mi salón practicando de noche. O sea, es ser atrevida y ponerte una meta y tú sabes, cumplirla y de verdad que. No necesariamente fue como que, ah, llegué a él y me hizo la vida así como que, uuuh. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Boutique Raquel Cohen. Yo lo veo como algo que me, que me abrió los ojos a que la vida es, tú sabes, se te puede ir súper rápido. Y yo dije, yo tengo que irme dirigiendo hacia donde yo quiero estar. Yo estoy tan contenta que tú mantengas en balance, en paz y en armonía a dos grandes amigos míos. O sea, que es beneficioso, entienden, la yoga. Para ellos y para mí que los conozco. A mí me alegra también. Hay mucha gente. Ahora mismo Johanna Rosalía está tomando clases de yoga y lo está poniendo. Y está fascinada porque él encuentra algo. Y es que el yoga que lleva milenario, ¿no? La gente, no importa la edad, y llega un momento en que le encuentran lo que ellos necesitan, ¿verdad? ¿Es correcto o no? Yo pienso que sí. Que no importa la edad que tú tengas, lo que está para ti va a llegar en el momento que es correcto. Y eso fue lo que te pasó a ti. Sí. ¿Tú hacías yoga desde niña o esto fue una cosa que conociste desde el momento? No, yo lo encontré en la playa. ¡Ay, Dios! ¿Viste a alguien en la playa meditando? Yo estaba corriendo en la playa, yo corría por las mañanas. Y mi maestra me vio en la playa y ella acababa de abrir un centro. Y me vio corriendo allí, yo estirando, después de haber corrido, y me dijo, oye, ¿nunca has pensado en hacer yoga? Y yo, yo ni la conocía. Ella se me presentó así de lana y yo, no. Y ella, pues toma, me dio una tarjeta, ve a este sitio. Y así llegué a su centro. Y ella quedó embarazada y como yo iba a fiebre ahí, me dijo. ¿Así te impactó? Sí. ¿Qué encontraste en el yoga que te llegó a fascinar y a crearte esa pasión que tienes hoy? Yo creo que encontré mi hogar en ese lugar. En la práctica, dentro del mat. Como que yo decía, guau, yo siento que yo he hecho esto antes. Porque se me hacía tan fácil, me sentía tan bien, tan fuerte, tan saludable, que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y hay gente que se asusta porque piensa que eso es algo como muy extraño, que pueden pensar que es hasta religión, ¿verdad? También. Me ha pasado en todos lados. Ahora mismo que estoy dando clases a los niños en un Montessori, pues la directora rápido me dijo, Dori, tienes que decirle a los padres que esto no es una religión, que esto no es una secta, que esto es una práctica, una disciplina como lo es cualquier deporte. Lo que pasa es que hay ciertas religiones, como lo es el hinduismo, el budismo, que lo han adoptado como parte de su religión. Pero no es una religión, no es una secta. ¿Te pasó a ti? Porque le decías a la gente, yo hago yoga y estoy encantada. ¿Te pasó eso a ti? Sí, porque al principio, yo empecé hace ya más o menos 15 años. Y antes, para ese tiempo, no se conocía tanto de la yoga. Era como que algo medio extraño. Y rápido decían, uy, ¿qué es eso? Especialmente hasta mis papás, como que, ¿qué es eso de yoga? Y yo pues tuve que explicarles, no, esto es una práctica que nos ayuda a relajarnos, nos hace más fuertes, nos trabaja con todo. Porque es parte, sabes, una práctica espiritual también, además de la física. Y en estos momentos que uno como que necesita encontrar ese espacio para uno, válgame, relajarse, pero a la vez encontrar como un silencio o algo que nos alivie un poco. Sí, eso, yo pienso que también, este, es una forma, por eso es que mucha gente, yo pienso que ahora mismo lo está haciendo porque vivimos la vida ajetreados todo el tiempo. Y esto nos ayuda a escuchar otra voz, a escuchar nuestra respiración y a dejar la mente un poco más callada, que todo el tiempo está ahí, bla, bla, bla. Sí, eso es como, coge tu un break. Exacto. En el caso tuyo, en el camino, uno se va dando cuenta de que esto era lo que yo necesitaba porque estaba pasando por situaciones que tal vez no estaba centrada. ¿Eso te pasó? Pues fíjate, yo pienso que me ha ayudado en momentos difíciles en mi vida. O sea, no necesariamente fue como que, ah, llegué a él y me hizo la vida así como que, uuuh. Yo pienso que la yoga, de momento, pues uno se encuentra obstáculos y tú dices, ah, por eso es que la maestra me tuvo 20 minutos en una postura de cadera que dolía como loco porque me iba a encontrar con estas piedras, estos obstáculos. Sí. Y, pues, te ayuda, te ayuda a poder superarte. Y te funcionó en un momento de dolor físico tras un accidente. Sí, este, hace, pues, 11 años atrás, una forerunner me pisó. Bueno, yo estaba en el paseo y, porque mi carro se quedó y entonces en ese momento, pues, una persona que estaba en una forerunner perdió el control y fue directamente ahí al espacio donde yo estaba, parada. Y me dio por la cadera y yo volé. Pero no era mi momento. Así que, este, me dieron una segunda oportunidad. Y gracias a los conocimientos que yo tenía, pues, de yoga, pues, pude superar ese problema, esa situación. Tú lo dices como si te hubiera pasado, como si se te hubiera vaciado una goma de l'espresso y bregaste con eso. Exacto. Pero no fue eso. O sea, qué bueno que lo puedes hoy mirar a contar así. Pero, obviamente, te fracturaste la pelvis y te dijeron que no ibas a poder caminar por mucho tiempo. Sí. Pero, este, a mí, al yo estar en buena condición física, pues, porque hacía yoga, ayudó a que el trauma en mi cuerpo no fuera tanto. Y mientras yo estaba en esa cama pensando que, wow, seis meses en cama, yo que soy una persona tan activa. Pues, en ese momento comencé a respirar, a utilizar la respiración Uyai, que es una de las respiraciones que hacemos en la clase. Y me visualizaba haciendo la yoga en mi cama. Y trataba de sentir eso en mi cuerpo. Como que, no, yo me voy a sanar. Yo me voy a sanar porque yo me paro de cabeza y yo me paro en mis manos y yo puedo con esto. Y lo lograste. Y, entonces, ya como, después que me dijeron, vas a estar seis meses en lo que vuelves a caminar nuevamente, este, regular, pues, ya el mes y medio yo estaba como un bastón. Y llegué así, en mi bastoncito, a la clase de mi maestra. Ya, pero, ¿qué tú haces aquí? Y yo, yo necesito sentirme normal. Y útil. Y útil. Los que hemos pasado por golpes así en la vida, este, aprendemos que hay tantas cosas que en realidad no son, son ni miedades al lado de lo que uno ha pasado. O sea, que eso tú recomiendas esa actitud, ¿verdad? Ante la vida. Para todo. Sí, porque gracias a que, pues, la yoga estuviera en mi vida y que me pasó eso también. Yo lo veo como algo que me, que me abrió los ojos a que la vida es, tú sabes, se te puede ir súper rápido. Y yo dije, yo tengo que irme dirigiendo hacia donde yo quiero estar. Antes del yoga, ¿cómo tú manejabas tus crisis y tus momentos de dificultad? Este, con llanto. Me molestaba. Mi mamá te puede decir que le daba puños a las paredes. Y ella dice que después del yoga, yo cambié mi vida, que soy otra persona, que trato siempre de buscar la forma positiva, pacífica, de salir de las situaciones, de bregar con ellas, de enfrentarme a ellas, respirando con amor y dulzura. Muchas personas pasan por situaciones extremadamente duras y aun cuando han pasado muchos años y se ha sobrevivido de esa experiencia, se quedan como enganchados a ese dolor, a ese mal rato, a esa prueba. Yo uso esta carta cuando me preguntan o con mis estudiantes para que sepan lo importante que es estar bien, que es estar sano, que es, tú sabes, que cómo esto nos ayuda grandemente. Pero trato de dejarlo también, como tú dices, en el pasado, porque uno no puede, you gotta let go. No te puedes aferrar a, ay, mi accidente, no, porque yo, qué camino. No, no, tú sabes, eso pasó, me ayudó, mírame ahora, para cómo estoy. Exacto, es que esa tiene que ser la actitud, pero sabes que hay gente que se queda pegada a esas cosas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Que se victimizan, se quedan siendo víctimas de esa situación. Y no, o sea, que es bueno dejar ir. Exacto. Ya tú tienes a tus hijos haciendo yoga. Sí. Y se tranquilizan. Eh, depende del día. A veces cogen más energía. Tienes, además de eso, una misión de educar a los niños en otras cosas. Exacto. Cuéntame. Pues mira, este, nosotros, tanto mi esposo como yo, pues estamos ayudando a los niños no solamente con, pues, con la yoga. Estamos ahora mismo dando clases en un Montessori de yoga para niños. Entonces, damos desde preescolar hasta cuarto año. Y entonces, y él da clases de siembra. También los enseña a sembrar. Este, y a través de eso, pues, como tenemos esta misión con los niños, hicimos un libro que está saliendo ahora, que se llama Los Creadores del Bosque, y va con esa enseñanza de cómo cada uno de nosotros, pues, tenemos un héroe dentro para poder llevar ese mensaje de yoga y de querer la tierra y de respetarnos los unos a los otros. ¿Y esto es algo aprendido recién o esto es algo que lo hicieron contigo cuando eras chiquita? Eh, pues mis papás siempre me dieron mucho amor. Y me dijeron que el amor sana, que el amor es lo más grande del mundo. Y yo veo que sí, que eso fue lo que sembraron en mí, que a través, pues, de otras formas, como lo es el arte, la yoga, pues, yo he seguido ese legado de querer enseñar amor. Tú sabes que con el amor podemos inventar cosas maravillosas y llevar ese mensaje de esperanza. Mi mamá es bien positiva, siempre está ahí como que, no, vamos a hacer esto. Y tú verás, y yo voy a rezar, y hay que tener fe. Y, pues, yo creo que eso también fue bien inculcado de pequeña. ¿Tú crees que se estereotipan y se juzgan las personas que hacen yoga, que hacen meditaciones, que se adentran en todas esas filosofías o esas enseñanzas? ¿Tú crees que se estereotipan, se juzgan? Yo creo que tratamos de no hacerlo. Yo creo que es una naturaleza del ser humano de juzgar. Pero, este, pero siempre queremos salir de ahí. Y, este, y sí, como te dije, siempre piensan que el que está de yoga está vestido de blanco, el hombre con la barba aquí, la muchacha con el turbante. Descalzo. Haciendo, bueno, a mí me encanta estar descalzo. Ah, bueno, pero yo también. Sí, sí, pero tú sabes, en la calle la cosa. Exacto, que tenemos 20 tatuajes y tenemos unos cuantos peros. Nos estás cooperando. Pero sí, y yo creo que eso también está cambiando porque yo creo que cada vez que pasa más tiempo, pues, hay más gente haciendo yoga. Y entonces, pues, se está cambiando un poco ese estereotipo. A veces me despierto dirigiendo, durmiendo, me despierto dirigiendo. Me puedo imaginar. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Peluquería Verde Fresco. Todas esas cosas suceden, las generaciones van cambiando. Yo creo que el problema está en que no se esté educando lo suficiente dentro de las bellas artes para que ellos conozcan otras cosas. Maestro, la última vez que lo vi fue en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Navidad. Yo me lo disfruté tanto y tanto y tanto, pero sobre todo me lo disfruté porque yo creo que el que más estaba gozando era usted. Posiblemente. Porque se le veía una alegría y una complicidad con los muchachos de la trova, con los mismos músicos de la orquesta, con el público. Había una interacción tan grande. Y usted estaba disfrutando que yo decía, yo tengo que tener al maestro para conversar con él porque se le notaba contento. Bueno, ese es un concierto muy especial. Ese es un concierto que yo lo disfruto a mí y yo. Y es un concierto que me toma mucho tiempo prepararlo en el sentido de los artistas que queremos usar. Yo siempre quise hacer algo con el grupo Mapellé. Y llevaba años y años tratando de conseguirlo. Y este año se nos dio la oportunidad. Y fue un momento muy especial, tienes que admitir. Lo fue, lo fue. Eso fue maravilloso. Porque la mezcla era como mágica. Yo hasta me emocioné con ellos hasta cierto punto porque ellos todavía tienen la esencia de lo que es la trova puertorriqueña, la verdad, en tierra adentro. Y se sienten el estilo de cómo cantan, de cómo tocan, hasta su comportamiento en el escenario. Fue algo muy especial. Ese concierto, pues, la gente lo disfruta muchísimo y yo también. ¿En su casa había músicos? No, no había músicos en mi casa, no. No en mi casa. ¿Ninguno? Nadie. Ahora, yo me crié en una iglesia donde se cantaba mucho, en una iglesia donde había muchas actividades de Navidad, por ejemplo, hacían dramitas y cantábamos así en coros. Y entonces, pues, en ese ambiente musical que había, pues, pero en casa no había músicos, no. Mi papá, mi papá era de Boquerón, imagínate. Mi papá era un pescador de Boquerón. Bueno, pero en este país, usted sabe que aquí uno levanta una piedra o una almeja hablando de Boquerón y esa era un cantante o un actor. Mi papá era de Boquerón y mi mamá era de San Germán. Mi mamá era una enfermera graduada, para aquella época, se graduó de aquí, aquí cerca del Hospital Promitería, ¿no? Y fue a trabajar en una misión que había en la playa de Mayagüez. Y entonces, ahí fue que conoció a mi padre. Y entonces, él, él, pero en casa siempre se escuchaba buena música, tanto popular como clásica. Yo me creí oyendo grabaciones de la música popular de la época, la música cubana. Pues, mi mamá compraba los discos de música clásica y los tocaban aquellas vitrolas de la época, ¿verdad? Y yo, entonces, en casa compraron un piano para mi hermana mayor, porque en aquella época las muchachas tenían que estudiar piano. Y entonces, ahí empecé yo, yo mismo buscando de oído y tratando de sacar, como cuando tenía como 12 años, pues, por fin logré que me matricularan en la Escuela Libre de Música de Mayagüez. ¡Qué bien! Y así fue que empezó todo. La profesión de los músicos, particularmente lo de la dirección musical de grandes orquestas, tiene que ver mucho con mentores. Yo sé que usted es mentor de muchos, pero ¿usted tuvo muchos mentores? Claro. Augusto Rodríguez fue uno, el otro fue, recuerdo, mira, yo estaba trabajando, haciendo cosas, me contrataban y yo dirigía, yo tenía 22, 23 años, me contrataban y yo hacía el trabajo. Pero yo tuve la suerte, la oportunidad de, me contrataron para dirigir, preparar el coro de la ópera Madame Butterfly, cuando las óperas se hacían en el teatro de la universidad. Y entonces, esas óperas tenían el elenco a un gran barítono puertorriqueño, Pablo Elvira. Y recuerdo que Pablo Elvira, este, me vio dirigiendo y trabajando el coro y cuando, en los ensayos de escena, pues muchas veces, no muchas veces, usualmente, se dirigen los ensayos de escena con piano, para que los cantantes se acostumbren a seguir la batuta y el coro y todo, empiece a encajar, ¿verdad? Sí, sí. Musicalmente, antes de que llegue la orquesta. Y entonces Pablo Elvira me vio haciendo eso y entonces un día me invitó a almorzar con él y me dice, tú debes irte a estudiar la dirección. Dirección, ¿por qué? Yo te he visto dirigiendo, yo creo que tú tienes talento. Y me dijo, piénsalo, piénsalo, porque es algo que debes considerar. Y en esa época, después que yo hice ese trabajo con el Madame Butterfly, aquí había una compañía de teatro inglés, no sé si tú recuerdas, tú eres muy jovencita, yo no sé si tú recuerdas. Ay, qué bueno. El teatro inglés. Pero díganme, a ver si me acuerdo. Que hacían obras en inglés. Entonces decidieron hacer una opereta de Gilbert and Sullivan, Temicado, eso fue en el año 73. Y fue en el antiguo teatro de Silvia Rezacha, ahí en Puerta de Tierra. ¿Seguro? Que está allí, yo paso por allí, ese fue el primer sitio donde yo dirigí con orquesta, con coro y con todo, que fue esa opereta, que me da mucha pena porque me trae muchos recuerdos. Pero un teatro chiquitito. Sí, hicimos como ocho o diez funciones, recuerdo. Yo hice una obra ahí en inglés. Ahí, de verdad. ¿Qué usted venía escuchando cuando venía de camino para acá? Bueno, yo no venía escuchando nada en la radio, yo venía escuchando la ópera que estoy ensayando, que por un rato se me queda la música y no me deja tranquilo. De veras. Oh, sí, terrible. Aún cuando esté en silencio, usted lo que escucha es... A veces no puedo ni dormir, a veces se me mezcla, se me mezcla una ópera, una escena de una ópera, una melodía con una pieza que estoy dirigiendo, una que estoy tocando en el piano, una cosa terrible. ¿De veras? Sí, terrible. ¿Y entonces qué hace para finalmente silenciar su cabeza? Me levanto y me tomo un té de jengibre. Para caer achocado. A ver si... Porque la música se nos mete por dentro y a veces mi esposa, que es pianista, Diana Figueroa, la pianista Diana Figueroa, está así, estamos así cenando algo y me dice, estás pensando en música. Se le nota. Sí. Y va en el carro y se está escuchando algo. Me empiezo a dirigir. Me imagino. A veces me despierto dirigiendo, durmiendo, me despierto dirigiendo. Me puedo imaginar. Yo no he hecho nada más que mirarle las manos desde que usted llegó. Usted es así expresivo con sus manos como cuando está dirigiendo una enquesta. Cuando quiera hacer un punto. Bueno, yo es... Lo maravilloso de la dirección es que yo trabajo mucho con estudiantes, con gente joven. Y a veces estoy dirigiendo y no salen las cosas y paro, me detengo y paro y digo un momentito. Mírenme bien, yo no estoy dirigiendo lo que ustedes están tocando. Toquen como yo estoy dirigiendo. Y es una cosa increíble como cambia. Entonces, cuando usted hace esos conciertos, usted ha hecho conciertos con comediantes como el de Raymond. Sí. Con Mapellez, como el de Navidad. Con cantantes como Nidia Caro. Sí. Con Salsero, ¿verdad? Sí, Richie Ray, Tito Puente, Giovanni Hidalgo. ¿Y reggaetonero? Nunca. Pero se aprendió. Yo creo que el tipo de música como que no se... No, como que no. No, no. Como encajar una orquesta sinfónica. Aunque Simón Bolívar hizo algo en Calle 13. No sé si recuerdas. Ah, sí, Latinoamérica. Algo que hicieron de estos premios que dan de... Sí, 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 con la canción Latinoamérica. Yo creo que sí, la canción Latinoamérica. Pero también he trabajado con grandes artistas como Plácido Domingo, este... Ah, pero claro. Rocío Jurado, este... ¿Usted no escucha reggaeton, entonces? No, para nada. No. No, es que no tengo espacio, no... Yo tampoco lo ataco ni lo critico. Yo, todo, todo sucede, todas esas cosas suceden y las generaciones van cambiando. Yo creo que el problema está, es que no se está educando lo suficiente dentro de la Bellas Artes para que ellos conozcan otras cosas. ¿Es la música una pasión o una adicción? Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Uno primero se apasiona y después es una adicción. No se puede... Es algo que... Mira, si yo no tengo que dirigir, yo me pongo a tocar piano. Si no tengo que tocar piano, yo me pongo a escuchar música. O sea, es una cosa que yo no... Si no suena sola. Mi pasatiempo es la música. Qué bien. Entonces, si camino, me pongo a escuchar música. ¿Su nombre le ha traído problemas? Ay, ¿y cómo? Desde que Rosalind Sánchez se hizo famosa. A mí me han llamado a casa. Ajá. Y me han... Suena el teléfono. Yo contesto y me han dicho, está Sánchez. Y yo digo, ¿será Pavón? ¿Usted no cree que es Pavón? Ay, perdón, si estoy llamando al señor Pavón. Me pasa todo el tiempo. Desde que ella se hizo famosa. Antes no. Antes no. A veces. Que pensaran que era el nombre de una mujer o algo. Sí, sí, a veces. Pero... Pero desde que ella se hizo famosa. Y yo no la conozco. Estoy loco por conocerla. Para contarle. Dicho, mira, desde que tú te hiciste famosa, yo cambié de género. No, no, no. Ella le va a decir, soy Rosalind. Soy Rosalind. Y usted le va a decir, yo también. Yo también. Bueno, yo no te voy a decir el nombre, pero cuando yo llegué aquí, una periodista me dijo, ay, usted es Rosalind Pavón. Me dijo, este, ¿cómo fue que me dijo? Ay, qué decepcionante. Yo creí que usted era una mujer. Ah, y otro periodista. La Semana de la Mujer. Yo estaba haciendo un concierto con dos personas maravillosas. Una ya falleció, que es la Doña Luz Hutchinson, que era la mamá de Jerry Hutchinson. Ajá, exacto. Y con la hermana de ella, Cecilia Talavera, ¿verdad? Y era un concierto de la Semana de la Mujer. Y han puesto en el periódico el concierto celebrando la Semana de la Mujer con las tres mujeres puertogénicas. Doña Torriqueña, Doña Cecilia, Doña Luz y Rosalind. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ya yo me acostumbré porque a este año no me puedo cambiar el nombre. Yo le voy a llorar. No me hagas esto. Este programa llega a ustedes en parte gracias a La Tigre Uomo. ¿Cuál ha sido la decisión más grande que has tenido que tomar en tu vida? Muchas, pero la más grande... Casarme. ¿Sí? Sí, pero... Así de fuerte fue. Este, es que me tomó inesperado. Pero me ha funcionado súper porque dije así, súper rápido. Sí. Historia en el comienzo de mi salón. En la apertura de mi salón que mi papá me dijo, no quiero un pelo más en esta casa. Y me compra un salón. Yo le voy a llorar. No me hagas esto. No sé... Regresé allá a la Universidad de Indiana. Yo estaba terminando mi doctorado en dirección. Y cuando ellos se enteraron me ofrecieron trabajo para que me quedara. El mismo día en la inauguración mi papá resbala de una escalerita de dos pies, se fractura una cadera y de la operación ni lo tocaron, está en el cielo. Abandonar personas que no te hacen bien, para seguir echando para adelante, yo creo que eso ha sido de las cosas más duras. Pues tú eres rapidita decidiendo. Fue la decisión más grande y diste así. Porque, no, porque sabía que él era la persona para mí. Y yo dije, espérate un momento. Esa fue la parte... O sea, es que yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Esto no puede ser con la nena bendito. Y el resto es historia. Y ya, y de ahí salió la señorita Mayer Román. La Román. No estar con mi hija. Por cosas del destino, no poder vivir con ella. Yo creo que eso es lo que siempre tengo, la nena. Y se me hizo bien difícil tomar esa decisión. Pero decidí por el DNA puertorriqueño. Claro, y de lo que yo me alegro. De lo que yo me alegro. Llegó este ser maravillosa mi vida. Y cuando me lo dijo así, llevamos un mes saliendo. Y yo le dije que sí. ¿Quieres querer más hijos? Seguro, ¿no? Quiero otro. Estoy entre los hijos y un gato. A ver qué bolsa le más barato. Pero, pero... También que iba. Yo sí lo hago con las nenas. Porque hay gente que despierta a otros para preguntarles, ¿estás durmiendo? Sí, a mí me lo hacen. Yo creo que nosotros los seres humanos tenemos el problema de que somos muchas veces incrédulos. Porque piensan que no están durmiendo. Ay, a ti te han contado cosas. Déjate eso. No, nadie me ha contado nada. Mira, Ayuda, no me mientas. ¿De verdad? Sí. Porque son, no sé, son bobos. No hay otra respuesta. ¿Tú lo haces? No. Que se estaba haciendo los dormidos. Ah. Porque si están con los ojos cerrados. Bueno, por fin, no. Y le pregunto a ti, ¿estás dormido? Y no queremos aceptar lo que vemos y lo que sentimos. Yo levanto y ya si lo veo durmiendo, él, levantate, vamos. No me estáis preguntando. Y ahora que tienes uno un poquito más de hermosa, yo ahora te entiendo, Román. Porque ya a las 4 yo quiero estar en la calle y yo me desconecto, o sea, aunque no duerma temprano, pero me desconecto para estar aquí, así que yo leo, lo que quiera hacer. ¿Y por qué 2 más 2 es igual a 4? Porque es la forma de la vida. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Porque, sí, porque alguien está aburrido y quiso hacer matemática para afectarnos a nosotros en el día a día. No me da de propósito, mariculoso más. Como uno más uno en todo. No pare más. No pare más. No pare más. Más uno y 2 más 2, son 4. ¿Cuántas cosas de algebra tú usas ahora? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? No. Eso era alguien aburrido. 6 y 2 son 8 y 8, 16. 3 o 4 cheques mal sumados, pero... Sí, pero son los de menos. ¿Quién tiene chavos? ¿Qué? Porque por los cheques son los de menos, tiene chavos. ¿Quién tiene chavos, tú? No, yo no. ¿Tú ves que uno se equivoca? Porque lo creemos. Alguien nos convenció alguna vez de eso. Se juzgué, ¿viste? ¿Viste? Como tú vas. ¿Viste? Seguramente dice, ah, ¿qué yo? Sí. ¿Yo no jugo? Sí. Yo quería saber, yo quería conocer tu alma para yo decir, bendita ese nene. Lo que te faltaba era decirme, canto es sanga. Ave María, hubiera llorado, hubiera dado el palo del siglo. Pero me aguanté. Estaba pensando en otras cosas, yo, más cerveza. Esté para adelante, ¿qué energía hay de sobra? Para adelante, mira, es que no se puede pensar. Ya se irá adelante porque de eso se trata la vida, imagínate. Gracias, maestro. Encantado. Gracias. Es solo estar aquí. Gracias. No te explicaron que al final yo hago unas preguntas que pueden parecer como, sí, me dieron que las tenía que batir. Ay, qué bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.